Que me empiezan a mirar cosas vuestras Y claro, yo os conocía antes de Factor X Pero en realidad no sabía cómo os habíais conocido vosotros Que siempre decís que vivís en la misma calle O sea que sí, que será bien Sí, la verdad que es La verdad que lo de la serenata de Aarón Ah, sí Fue el comienzo, ¿no? Claro, ¿Ángel se enfadó o qué? Sí A ver se picó un poco, pero no fue la serenata Fue antes, fue antes Antes de la serenata, porque la serenata ya vino Sí Y fue antes de la serenata, ¿verdad? Fue montando como eso, montando un grupito Y le íbamos a avisar, pero antes de que le avisásemos Se enteró que estábamos montando un grupito Y se cabreó Y dijo que lo iba a montar con otra gente Como cabezón, ya se le quitó la cabezonería Y empezamos con el grupo Nosotros cuando empezamos a ensayar Empezamos preparando un repertorio Para la serenata, ¿sabes? Y lo que ensayábamos era cover La serenata, ¿sabes? Claro Nosotros, bueno, nosotros nos raspan Empezamos a componer hasta que ya teníamos un bolo o dos hechos, ¿no? Por lo menos La primera vez que tocamos en nuestro pueblo Porque la primera vez no fue en nuestro pueblo Fue en un pueblo de al lado No sé si te lo han contado esto La primera vez que he cantado en nuestro pueblo fue en mi bar Y mi padre dice Yo dinero nos doy Yo os invito a unos ajacobos y a beber y poco más Bueno, ya hay algo Hombre Comía y bebía Pero es que nosotros más contentos que nada Si nos moríamos de la vergüenza Yo me acuerdo que se me fue y todo Me equivocaba, no cantaba Me daba mucha vergüenza Vamos y si me escuchas No tengo nada que ver ¿Te daba vergüenza a ti? Yo me moría Me asustaba Me ponía rojo Me tuve que bajar Empezar a decir Que yo no canto más Que yo ya no me subo más Y todo esto Que yo creo que Eso lo hemos tenido todo el mundo Porque Rafa Hubo un concierto también aquí en nuestro pueblo Que se fue cabreado Y tuvimos que convencerlo Vamos, vamos La que habíamos Que eso no te lo cuentan Eso no me lo he cantado Están nada más que lo que quieren Como saben que vamos a hablar con nosotros Me acuerdo que después Y le dije a la que no había contratado Le dijo Que yo no quiero que me cobre Que a mí no me cobre Yo con lo que he hecho No me vaya a cobrar Bueno, bueno Y nosotros por detrás Rafa, que estás tonto Cállate Me espectáculo Madre mía Pero para ver al otro Que no, que no Que no, que no No le subía, eh, no Que la estamos cagando Que la estamos cagando Si hicimos la serenata Hay un par de bolillos Más así en un bar Y me dio por escribir La de nuestro techo de cristal Como primera está bien Bueno Ya va Le tengo mucho cariño Pero no te creas tú Que me gusta Ni esa canción No le gusta, no le gusta A él le dice Que no Que la ha cogido aquillo ya El cariño extremo Le tengo por ser la primera Porque tiene un huevo Visita también, ¿no? Pero Me encanta Le tengo cariño Porque tiene muchas visitas Bien Claro Porque en verdad El tema nos ha ayudado mucho Cariño material Pero Después el tema no me gusta No lo escucho Nunca jamás Escucho todos menos ese Hombre, a mí sí me gusta Lo que pasa es que también Se nota que Que fue el primero, tío ¿Sabes? Por eso le tengo cariño también Es como la referencia De una evolución también O sea que por eso También me gusta Claro Pero vosotros ¿No saléis escuchar? O sea Tú dices que escucha Todas las canciones Menos esas ¿Os saléis escuchar? En concreto Yo A nosotros No es lo que más escucho Pero si es verdad Que yo en mi lista De Spotify De mi música Tengo algunos temas nuestros Que me gustan Y los tengo ahí De vez en cuando Sartaní Y me mola Nosotros grabamos un tema, ¿no? Sí Y cuando ya está Por la semana O las dos semanas siguientes Está en bucle Pam, pam Escuchándola Entonces Está en bucle Y escuchar la infinidad de veces Pues ya No la dejas de escucharla, ¿sabes? A no ser que la ponga otro O que te sarte Como dices en una lista O lo que sea Pero por eso Porque la La aborrecemos enseguida, tío Somos muy cansinos con eso Lo de la tía de Aarón Que tampoco lo sabía ¿La habéis invitado ya A comer o algo? No la hemos invitado Porque la hemos comido juntos Te imagino Y nos ha invitado a ella Venga, vaya Nos ha invitado a ella Sí, lo de la tía Aarón Lo de Paz Es mítico ya Fue Quien apuntó ella Y guay Y en verdad Ella es fan Extrema Y que la ganamos un montón Y viene a todas las comidas Que hacemos de duende Con la familia Y eso viene a todas Apartar familia Obviamente Viene por familia de Aarón Pero también Porque fue un poco Ella la que empezó Todos a leer Y a vernos A los conciertos Y todo Y ayudó bastante Lo grababa todo Con su tripo Se llevaba su tripo Con su móvil Todos los conciertos Los tiene ella La primera Yo de primera vez Cuando me enteré Me cabreó un montón Digo Tita, que yo no quiero ir ahí No sé qué No sé cuánto Que yo Con lo que tenemos está bien No sé qué Y al final Uno Venga, vamos a intentarlo Otro venga Y al final fíjate Por donde salió la jugada Que yo en verdad Quería ir Porque era una experiencia bonita Pero que tampoco era Que me lo hicieron La traición Y no me lo esperaba Y no me gustó Y tampoco creo Que le tengamos que invitar A una comida Ella yo creo Que se siente súper ilusionada Y la última vez Me acuerdo De la firma de discos El último concierto Que hemos tenido este año Por desgracia Es la firma de discos Que presentamos ayer El disco y eso Que es Vamos Otra cosa Que es Una Una shit Que no puedes presentarlo En más sitios Y cuando llegó Para que le firmáramos El disco Y llegó llorando Empezamos todos a llorar Rafa empezó a decirle Deja ya de llorar Que si no Nos vamos a poner También nosotros Bueno, bueno Y nos hizo Discusión a todos Y yo creo que Ella también se sintió Satisfecha Fue una sorpresa Demasiado bonita Cuando nos paramos A pensarla Digo Si no llega a salir Por eso ¿Qué pasa? Menos mal Que al final Quisiste ir Aaron Menos mal Que no te hicieron caso Qué mal lo pasé Si es que Hay veces que Pues no se os veía sueltos Si se os veía Bueno ¿En dónde? En el patio La cara Que sí La cara pálida Todo rato Yo me veo en la tele Y digo Madre mía Estoy cagado Pero porque tú te conoces O sea Yo había visto vídeos vuestros Y tal Y eran plan Mira los cabrones Pero sí Parece que Pues estábamos cagados Nosotros nos vemos Y es Escucha Escucha como estaba Tener fans ¿Cómo lo lleváis? Pues según No sé Es que es raro Ya Tiene que ser muy raro Es muy raro Pero yo siempre intento O sea yo O sea Normal Pararme Yo que sé Lo que haría todo el mundo Piensa Pero hay gente Hay gente como que le da Así como más apuro O A lo mejor no es Lo llevan muy bien Es que Yo cuando salí de Factor X Y salimos en el programa Me acuerdo que fuimos Fuimos a la feria de Córdoba Yo y Ángel Y me acuerdo que íbamos por el botellón Y Y a lo mejor cada 20 pasos Nos paraban ¿Sabes? Y no es que te sientes mal Es como Y yo No entiendo No lo entiendo A ver No lo entendíamos Entiendo que una vale Pero que venga tanta gente En plan Me cuesta asimilarlo Es como que Timidez ¿Sabes? Como que te quedas cortado Te da cosillas ¿Y cómo aparece Concert Music En toda esta locura? De la mano de De los managers De los sanos De AA Que nos buscaron Nos buscaron primero Los managers Tuvimos una reunión Aquí en el Carpio Y nada Nos gustó Y eso Y quedamos Y ya fuimos nosotros A Pozo Blanco Que son ellos de Pozo Blanco Para firmar Y toda esta historia Y una de las cosas Que nos decían Era que nos iban a presentar A una discografía Y nos llevaron A Concert Music Que trabajan mucho Con ellos Y les gustamos Al director Les gustamos mucho Y nos metió Y seguid con vuestra vida Bueno, ahora No seguid con vuestra vida Normal Porque esto es un cachondeo Pero Antes de toda esta locura ¿Os habéis entrado ya En la música? ¿O todavía teníais Vuestras cosas por ahí Aparte de la música? Este año Sí Nos hemos entrado Todos como Nos dieron ya De sacar discos Y todo eso Pues La verdad es que Este año Hemos estado centrados Lo que pasa es que Ha venido lo que ha venido Estábamos en realidad Ya con la música Solo Y Bueno Ángel por ejemplo Sigue estudiando Ella te lo dirá Y yo acabé de estudiar El año pasado Y yo lo que me estoy haciendo Era un estudio Pero si en plan Ya enfocado con la música A tope Porque nos da Para vivir Lo que pasa es que Ahora por este año Pues habrá que Irse a coger O algo Un poquito Por la mano Hemos sido el primero Tío Por la mano Nos quitamos la espina En Córdoba Tío Que A mí por lo menos Es lo que me hace No estar amargado Porque si no Yo estaría amargado Ahora mismo Quitando esa espina En Córdoba Y venderlo todo Y que fuese Tan bien o mejor Que el año pasado Mejor en realidad Presentando un disco Con la firma Antes tanta gente Y entonces Eso a mí me ha dado Como una tranquilidad ¿Sabes lo que te digo? ¿Y el mejor momento De ese día? Pues es que fue un día Fue súper estresante Tío Porque teníamos Teníamos firma De disco también Que le hicimos En el corte inglés En la puerta Ya que lo tenías Todo el mismo día Yo no sé Todo Todo Los días de antes Tuvimos entrevistas también Pero el momento Cumbre fue el concierto Fue donde más disfrutamos Bueno después también Porque ya Tú sabes Pero Algo me imagino Pero Ébriamente No, ébrio no es sobrio ¿No? O sea Sobriamente el concierto Fue lo que más disfrutamos Pero que el concierto Tampoco fue Sobrio Esto te iba a decir Digo agüita No creo yo que El mejor momento Para mí es cuando Eso Cuando bajas Cuando sales al escenario Bueno yo he dicho Baja porque en Góngora En concreto Es que bajas Cuando sale al escenario Y lo vas a quitar Todo lleno Que la gente ya está ahí Esperándote todo Ese es el mejor momento Para mí el concierto Para mí Aparte del concierto El hecho de De juntarnos Los cuatro juntos Y comer juntos Y hablar un poquito De lo que vamos a hacer Están nerviosos Los momentos Esos antes Molan que te cagas Y luego ya el concierto Aparte que vino Rafa Romera Que estuvimos cantando Con él también Que es un amigo nuestro Y nos lo pasamos Súper bien O sea que fue el día Estupendo A ver a vosotros nerviosos También te lo digo Nosotros de un lado Para otro Uno a lo mejor Le da por discutir A mí me da por irme Al cuarto baño Y me dan ganas De vomitar Pero ahora ya no Bueno cuando volváis A empezar la gira Y en ese concierto Ya no vais los cuatro solos Presentadme un poco Con quién vais Esta gira vamos Con De percusión Viene Manuel Arango Bueno los tres Son de Córdoba Manuel Arango Es que es un fiera Nos enamoró Vamos a ver Después de guitarra Viene esta gira Pablo Un gitanito también De Córdoba Que nos tiene también encantados Lo que pasa es que Que es más tranquilo Que tranquilo es Llega tarde a todos lados La dice Y yo Hemos quedado para ensayar A las nueve Vale tío En serio Que quedan dos días Para el concierto Que sí Que yo estoy allí Y a lo mejor llega ya a las nueve Y está hasta las doce A las una Esperándole no ha llegado Y llega Pero ya llega tranquilamente Sin sudar y sin nada ¿Sabes? No no ¿El agobiado no vive? No Agobiado no Pero luego tiene una cosa Que da igual Que le perdonamos Y es que cuando come la guitarra Es un fiera Y después viene también Con el bajo Nuestro Paquito Y después hay dos más Dos músicos más Que han venido con nosotros Lo que pasa es que Ahora estamos rotando Y eso Y es Miguel Miguel Santiago Otro fiera Un perco Y Jesucito Gómez Que es el que compone conmigo Y lo queremos también Para reventar Es con el que te lo pasas bien Con el que te rías Que siempre está Que si por aquí Que si por allí Y así no te bromas Y te la lía parda En cualquier lado Bueno y lo importante Lo que estaba diciendo antes El bajo Nuestro bajo Que llevamos con el Desde que empezamos Fue el primer músico Que metimos Y lo conocimos Porque Rafa fue A pedirle una pila Y él fue el primero El que grabó Barre las Penas El primer músico nuestro Y el primero Que se venía a las bodas Y a los pueblos cercanos Con nosotros ¿Sabes? Apostando por nosotros Teniendo aún así Cosas más gordas Porque se sentía Lo más identificado Con nosotros De cuando él era Un poquito más joven O tenía nuestra edad ¿Sabes? Y siempre Hemos encajado muy bien Y yo ahora mismo De verdad No me imagino Al grupo Sin nuestro bajo ¿Sabes? No, no, no Aunque el duende Somos nosotros cuatro Pero lo veo también Parte de nosotros Y nuestra discográfica Y doble A Que son nuestros managers Que ya meto por ahí También en público Siempre dicen Lo de los delincuentes Pero si os dieran Un euro Por cada vez que os lo dicen ¿Cuántos días de fiesta Podríais estar? Pues en verdad Ya no tanto No lo dicen Ya no lo dicen Ya no daría para una cervecilla Al principio Solo Bueno, bien Al principio Si no lo decían Bueno, es que Más que decirnoslo O sea, no han llovido Cosas malas y cosas buenas O sea, en los primeros En los comentarios De Barra de las Penas De los primeros vídeos Y de todo eso Llovía en los comentarios De los delincuentes Pero buenos y malos O sea, buenos en plan De Ah, qué guay Nos recuerdan a los delincuentes Y malos en plan De Buah, vaya mierda De ti Copia barata Pero bueno Siempre hemos tenido Muy claro En verdad Que los delincuentes Los queremos mucho Son un referente Para nosotros Pero nosotros Somos nuestro Intentamos hacer Nuestra música Y nuestro rollo Obviamente Si algo en algún momento Se parece Pues es lógico Es más, se nota Si tú escuchas un poco Nuestra música Y la suya Entiendo al que dice Ah, no se parecen Nada a los delincuentes También lo entiendo Porque es verdad Que no se parece Ahora Que te de un aire Pues de puta madre Ah, mira Si soy súper fan Sí, aquí lo tengo Que no es postura Que tiene el vinilo Hombre Mafia esta de la que Nos hemos pegado Seguro Pero que A mí no me molesta Nada Que me comparen Con los delincuentes A mí no me molesta Que me comparen Me refiero que Que de primera Como que te choca un poco Porque hay algunos Que te lo dicen Que estás comparado Y otros Se creen que aquí Ahora es como Sutilismo Ah, eso sí Pero es que la gente Se cree que No, no, no Claro Que te gusta un tipo de música O que ahora Es como alguien Que es que yo creo Que todo el mundo Quiere ser como alguien Claro Aunque sea como tu padre Como tu madre Como tu primo Como tu, yo qué sé Como tu abuela Como tu abuelo Y si tienes algún referente Pues es obvio Que lo que te va a salir Va a ser como tu referente Por ejemplo Con el canijo Eso fue increíble Para nosotros Eso fue flipante Eso es como Se Como se Fraguó eso Porque se imagina Ahí atacado Por el ayuntamiento De Águilas Creo que nos llamaron No sé Nos llamaron Nosotros Yo me acuerdo Que miraba el calendario Y teníamos reservado El 3 de agosto El 3 de agosto Creo que era Y veía El calendario De Y era en Murcia Y veía el calendario Del canijo Que lo había subido ya Y veía el 3 En Águila En Murcia Yo flipándolo Le decía Rafa Y yo hermano Que tenemos En Murcia También esto está reservado Tú te imaginas Que vamos al mismo sitio Me decía Rafa Anda ya Vamos al mismo sitio Pues sí Pero vamos Que es como se ve Y que es un tío De puta madre La verdad Ojalá todos los músicos Fueran así como es Como espectador Siempre tienes a la gente Conoces a la gente Te crees que conoces a la gente Pero no sabes realmente Cómo son Y cuando hablas con la persona Y te das cuenta De que Es como de verdad Se vende Te alegra ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque hay gente Que no es así Y Rafa Tú Que has dicho antes Que empezaste a componer Después de 2 o 3 bolillos Pero Por ejemplo La del techo de cristal Lo escribiste Y se la enseñaste del tirón O dudaste Tenías ahí otra cosa Y al final te salía El techo de cristal Fue con Ángel Tenía yo Casi todo el tema En verdad Ahora que lo pienso El mérito de ese tema Es de Espérate Lo que es el estribillo Si no llega hasta Ángel En ese momento Creo que no lo hubiese sacado así Porque me dio la melodía En plan Estaba yo rayado Digo yo ¿Qué puedo hacer de estribillo? Claro Era mi primer tema Dice yo No sé Dice algo fácil Y me lo agarreó Y ya le metí la letra En plan al instante Y ya lo grabamos Y lo pasamos Qué fuerte Cómo sale la mierda Después de tanto tiempo Ahora que ya Me encanta porque Hablando dice Espérate Que a lo mejor El mérito no es mío Me ha encantado Ahora ya que da igual Ahora Te va a poner una demanda Después le diré A Ángel Y encima Le gustó Le encantó a Rafa Como le quedó el estribillo Le ha encantado Se nos acuerda Se nos acuerda El techo de cristal Fue la primera canción Sí Sí Pero el estribillo ¿Qué pasa? Que le quedó muy bien a Rafa Dicen Sí A Rafa sí A Rafa muy bien A la novia también Pero no era tuyo No El era de Rafa Lo dejo ahí No me han dicho lo mismo Pero vale Pa'lante Es que esto de Hacer entrevistas Separadas ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado? Yo pensaba Que yo Al yo decirte Lo del estribillo Tú ibas a caer Pero me han dicho Que no te acuerdas nunca Entonces pues Pa'lante ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado? Que es mentira ¿Tú no ayudaste nada En esa canción? En nuestro techo de cristal No No Bueno Si Rafa lo dice Es porque se acuerda de algo No No En nuestro techo de cristal Rafa la escribió pa' él Esa es pa' su novia ¿Qué te ha dicho? ¿Que es pa' la mía? No 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 Que tú le ayudaste Con el estribillo Ah Sí Con el estribillo Sí Es que yo me creía Que era Me creía que era El significado De la canción No 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 Que tú le ayudaste Ah Sí Un poco Hostia Pues ¿Y cómo se acuerda de eso? Si no me acuerdo ni yo Sí la ayudé Vaya Porque tenía un estribillo muy largo Que parecía una estrofe Le digo andabas con ese estribillo El estribillo tiene que hacer pecadizo Es decir Yo sin tener ni idea Y no sabía Vamos Ni sé cantar Pues imagínate en ese entonces Es pa' su novia El techo de cristal Bueno ya te lo digo El techo de cristal Es su coche Que tiene un techito Que tiene un techito arriba Sí bueno Que en el disco El tema de nuestra manera de hablar Sí Hizo Bueno la música La hizo Jesús Jesús y tocó Más allá nuestra guitarra Bueno fue La gira pasada Fue nuestra guitarra Y en el disco grababa esto también Y Y fue el que le hizo la música Y Aranje hizo una estrofa Y a mí me pasó la canción Con la estrofa Para que yo me inventara un estribillo Que fue y ya hice el estribillo De que siempre va a ser así Y ahora Y ahora le digo Puta No No me ha metido en Cuando se han declarado los dragos Me pregunto Dice hermano ¿Qué porcentaje te pongo? Y le puse Me suena la polla hermano Y no me he puesto Y no te he puesto Como por el Yo me he puesto Dice hermano Este suena la polla Digo Salas cabrón Rafa El que compone Pero tú también Ángel Yo he empezado ahora Bueno Hace poco Dos tres y medio Lleva ya Dos tres y medio Sí, sí Me han dicho que la cuarentena Te está viniendo muy bien Ah, la cuarentena Sí, porque estoy aprendiendo A tocar la guitarra Y con lo poco que voy aprendiendo Voy componiendo Bueno Voy a estar bien Y los demás temas Los que he compuesto Así con ayuda de Jesús Que yo a lo mejor Le decía una idea Él empezaba a hacerme La base con la guitarra Y a partir de ahí Yo componía De Jesús Que es un músico nuestro Que es la guitarra nuestra Un artista Necesito Demasiado ¿Tú Félix no te da por componer? Yo empecé Esta cuarentena Empezaba Lo que pasa es que Lo de Me quedé atancado Pero Tengo algo escrito Algo tengo Bueno Pero me quedé hasta en caillo Me he desmotivado Un poco La verdad Yo tengo que empezar Todavía no me he decidido Tendré que hacerlo muy pronto Como siga así esto Me pongo a hacer algo seguro Lo que pasa es que yo tengo Soy un poquito más Como reservado Me cuesta mucho sacar cosas Y no me sale Hasta que no empiece Le estoy convenciendo Para que se compre una guitarra No, ya me ha convencido Ahora estamos yo Y ahí Que escribe Él me pasa cositas Y yo aquí le meto música Y están saliendo cosas guay Han salido dos maquetas Muy guapas Una riqui Y otra una rumbita Que habla de De lo que está pasando Que está De caca Está muy guapo Vamos yo si pudiese La sacaba Pero no Así que la guardaremos En la maleta Para más adelante Pero está muy guapo Tenemos tiempo Y ahora con el disco Yo estoy muy limitado Yo busco A lo mejor Cuatro acordes Porque más o menos Si sé moverme por la guitarra Así que un mi Sasaquí Sasaquí Eso sí Lo controla Entonces yo voy probando acordes Hasta que me encajan cuatro O cuando me encajan cuatro Yo ya seguro lo acordes Seguro que me transmitan Pues empiezo a componer Y ya se lo pasa a Rafa Y Rafa después Es el que Lo hace más profesional Más Sabiendo lo que hace ¿Sabes? Y luego me pregunta ¿Y yo te gusta o qué? Sí Pero esto no me gusta No sé qué Vale, vale Y se tira ahí en el sofá Media hora Ahora me pregunta cada cinco minutos Cuando yo lo tiene claro Pongo Rafa Y Rafa ya es el que Le pone la guinda El que lo hace bien Claro Aro no es el primer filtro Sí El primer filtro Porque estoy aquí Y porque sabes que Que tenemos Porque yo soy un poquito Más sensible Hermano ¿Te gusta? Hermano ¿Te gusta? Y ya está Y ya es como No tiras tanto lo tuyo Por el medio Y luego tú Claro Del rollo que nos gustes Haces lo que tú quieras Y ya empezamos a sacar la canción Llega Fer y le mete el cajón Bueno Eso es un follón Hasta que se hace todo Si en verdad no sabemos Lo mismo ahora nos da por sacar En mitad de verano un singa Porque Al saber ¿No? Cómo va a funcionar esto Y al final tú no necesitas darle a la gente vida Y que ellos te den vida a ti Y por eso pues hace falta tema Y hace falta vídeo Y hace falta Y de nueva Claro Y de nueva constantemente Si tuvieses que escoger una canción del disco Y alguien para compartirla ¿Quién sería? A ver Por la afinidad de primera Yo creo que con Romero estaría guavísimo ¿Sabes? Pero es por Por ya ser típico Hecho de ser amigo ¿Sabes? De siempre estar ahí Ahora que están las cosas Como están pues Pues ya Ven conmigo Pero no sé ¿Y qué? Nos gustan mucho artistas En verdad Ya que No sé Yo tengo No sé Me gustaría hacerlo con todo el mundo Mira Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Me encantaría con Baré Es más Tengo un tema Tengo un tema Compuesto que Que sería Pepino Serogona Escúchame Como hablemos dentro de un año Y por lo que sea Tú has hecho la canción con Baré Yo te juro que este vídeo lo guardo Me tatuó Love Music Queda grabado Ana está grabando la llamada Joaquín Ch normally no geotá cantongo Germano Nuevamente Queda mon Lo enojo Gracias por ver el video.